El terror cósmico, un elemento que, además de ser inherente a dos juegos de From Software, a nosotros nos encanta. En Bloodborne nos dejaron claro que referenciar a Lovecraft era una táctica que podía salir muy bien, puesto que todo el lore sobre los grandes es una de las mejores cosas que tiene este juego. En Elden Ring no se quedaron atrás, y para contarnos la historia de las tierras intermedias, crearon un número considerable de entidades cósmicas. Estos, si bien no tienen una forma concreta, han sido claves en el desarrollo de los acontecimientos de la historia de Elden Ring. Y hoy, para despejar dudas pero no sin crear muchas más, os traigo este vídeo sobre los dioses exteriores en Elden Ring. La Gran Voluntad El dios exterior más recurrente durante nuestras aventuras, alrededor de quien se formó la orden religiosa de la Orden Dorada y quien mantiene raya al personal en las tierras intermedias. La Gran Voluntad La Gran Voluntad podría considerarse como el dios más cercano al que conocemos de las religiones occidentales, pues su palabra es ley, y así lo hacen saber desde la iglesia y su inquisición privada. Este dios exterior fue quien mandó a la bestia de Elden a las tierras intermedias. Este tendría a su vez su forma no corpórea, que sería el círculo de Elden, y que daría energía al Arbol Aureo, que a su vez también da poder al propio Elden Ring. El envío del monstruo del lago Ness, por cierto, ocurrió mucho antes de que surgiese el Arbol Aureo, pues la descripción del señor dragón Placidus Axe nos indica que este fue señor del Elden antes de la era del Arbol Aureo. Pero su dios se fue. Esto nos da un margen bastante grande, donde los dragones todavía gobernaban el círculo de Elden existía, y el dios de los lagartos todavía no había sido expulsado por... la Gran Voluntad. Lo que prosigue con este dios es el nombramiento a dedo de los dioses que gobernarían las tierras intermedias, al estilo europeo. Estos dioses, por cierto, no tenían nada que ver con las entidades cósmicas, eran dioses más terrenales, como ahora veremos. Para escoger a un nuevo dios, lo que hacían era elegir un empirio, un ser con la capacidad de ascender a dios, y como todos sabréis, la que nosotros conocemos es la Reina Amárica. Bien, alrededor de la Reina Amárica es cuando se forma la Orden Dorada que os nombraba antes. Esta orden seguía las palabras de la Gran Voluntad, las cuales a su vez se comunicaban a través de dos dedos, que eran entidades con forma de eso, dos dedos. Y éstas, como os digo, transmitían sus palabras haciendo movimientos que tenían que ser interpretados a su vez por las moiras lectoras de dedos. Un proceso bastante largo que nos hubiéramos ahorrado si la Gran Voluntad hablase. La Orden Dorada, entre otras cosas, velaba para que nadie se saliese de los dogmas de la Gran Voluntad. Lo hacían, por ejemplo, exterminando a quienes viven en la muerte, a los dragones, a los gigantes, a los magos de Raya Lucaria, y si seguimos investigando, saldrá una lista larga, larga de exterminios perpetrados por esta simpática orden. Creo que sobre la Gran Voluntad os he hablado bastante. No obstante, antes de pasar al siguiente dios exterior, vamos a hacer un recuento. La Gran Voluntad, por el momento A, enviado al Elden Ring por mensajería express, expulsado al dios de los dragones, elegido un dios terrenal a dedo, creado una orden religiosa con su propia inquisición, y llevado a cabo grandes exterminios por las tierras intermedias. Ahora os voy a hablar del dios exterior favorito de muchos, entre los que yo mismo me incluyo. La llama frenética, llama del caos o como queráis llamarlo. Este dios exterior tiene una trayectoria mucho más sencilla que la Gran Voluntad, pero todos sus vasallos y sus objetivos son dignos de mención. Vamos a empezar por su llegada a las tierras intermedias, pues esto está un poco difuso en las descripciones de los objetos. Si bien por un lado tenemos a Sabriri, que parece ser la primera persona en contraer la enfermedad de la llama frenética y esparcirla además por las tierras intermedias, por otro lado tenemos a la Gran Caravana. La Gran Caravana es la sociedad de los mercaderes como Kale que, castigados por su elegía, fueron enterrados bajo la capital, haciendo que con sus gritos desesperados se invocase a la llama frenética. A ver, no vamos a decir que ambas no sean compatibles, por lo que si fue Sabriri castigado por Calumnias quien acusó a la Gran Caravana y luego contrajo la enfermedad por culpa de estos, no sería descabellado. No obstante, sigamos. Lo más interesante de este dios exterior es que otorga a sus vasallos la capacidad de adquirir nuevos cuerpos, como podremos ver con Sabriri y Yura o Irina y Yeta. Y muy posiblemente estos cuerpos se adquieran mediante un pacto que manipula a su objetivo debido a una pérdida reciente. Este vídeo que os dejo por aquí arriba os cuenta toda la historia de estos personajes, además de la de Bike, que sé que es un personaje que os flipa. No obstante, si queréis que haga una versión con mejor calidad de vídeo y quizá ampliando algún contenido, dejándolo en los comentarios y si no anuncian un DLC temprano, subiré el vídeo al canal. La llama frenética. La llama frenética tiene varias peculiaridades, y una de ellas es la de expandirse por las tierras intermedias como si fuera una enfermedad. Podemos ver aldeas enteras infestadas e incluso ratas con claros síntomas de estar infectados. Por síntomas me refiero a ser agresivo sin tener los ojos en llamas. Bastante curioso, la verdad. Además de esto, la llama del caos tiene un mensajero muy similar a los dos dedos, los tres dedos. Estos, que bien podrían ser parte de una mano completa, y esto lo llevamos todos especulando desde el primer vídeo que hice al respecto sobre el tema, no son solo los mensajeros de la llama frenética, sino que además son encargados de imbuir al sin luz para que se convierta en el señor del caos. ¿Y para qué quieren que haya un señor del caos? Pues para quemar todo. Efectivamente, sí, quieren quemar absolutamente todo el mundo. Su objetivo no es otro que el de reducir todo a cenizas, haciendo que todo converja en lo que existía antes de los dioses exteriores. Suena antes de la disparidad de Dark Souls, ¿a que sí? ¿Y qué existía antes? Pues un ser llamado The One Great, el Gran Uno, pero en español queda feísimo. ¿Y qué representa al caos? Esto era una única entidad que componía todo lo que ahora conocemos como el mundo, el espacio y demás, y es una clara referencia a la alquimia. Que, por cierto, si queréis saber más sobre el tema, os dejo mi vídeo por aquí arriba, del cual estoy especialmente orgulloso. Y con esto terminamos. Siguiente dios. La madre informe. Que informe de que no tiene forma, no informe de ventas. Dios, tengo que dejar de hacer este chiste cada vez que lo nombro porque creo que tengo un problema. El dios exterior que le da los poderes sanguíneos a Mog, a su séquito de nobles sanguinos que vemos que están adquiriendo incluso cuernos de augurio, y a los albináuricos rojos, que me parecen súper graciosos, y además también tienen cuernitos. Estos seres son el séquito más para el trabajo básico del propio mob y a quienes realmente les otorga habilidades para el combate y de ser un sucio manipulador es a sus cirujanos. Nosotros solo conocemos a uno. De todos los cirujanos, por cierto, que se presentaron en la entrevista de trabajo, es el único que sobrevivió a los efectos de la sangre de la madre informe. Barre, como ya sabréis, además de insultarnos nada más aparecer por Necrolimbo, nos hace ir de sicarios y recoger sangre en un pañuelo. Sangre de una doncella que está ubicada casualmente donde nosotros aparecemos. Que además, el mismo Barre, sabe que no tenemos doncella y... bueno, es fácil saber por dónde voy, ¿verdad? Y dejemos de lado ya a los súbditos y vayamos con Mok, quien, además de haber adquirido poderes de sangre y neón por este dios exterior, le hace ofrendas sangrientas porque quiere formar la dinastía de Mokwin. Podrían quedarse tranquilitos ya con los Wyn en este juego. Y bueno, Mok, gracias a estas habilidades, es capaz incluso de otorgar poderes a armas, como las ríos de sangre de Okina. Pese a que su nombre nos recuerde a Oedon sin forma, y todo tenga que ver con la sangre, y que el cascarón de Miquela esté apoyado sobre un gigantesco hueso pélvico, podemos ver que este dios exterior es mucho más ostentoso que la propia Gran Voluntad. Ya que requiere de un palacio en las ciudades eternas, que están enterradas por cierto, y sus colores molan más, siendo rojo y morado lo que más abunda por la zona. Y digo que es más ostentoso que la Gran Voluntad, porque pese a tener un papel mucho menor, sigue pidiendo un p*** panteón en la cima de una montaña, a ver. Así que en resumen, la Madre Informe tiene poder para dar poder a otro ser, y que este a su vez le dé poder a su séquito para que le traigan sangre de las tierras intermedias. Suena a esquema piramidal, pero no voy a ser yo quien lo ponga en duda. Siguiente dios. El dios de los dragones. Imponentes, inmortales, capaces de manejar el rayo a su antojo y símbolo de fuerza en todas las tierras intermedias, tienen un dios que fue a por tabaco y no volvió. Placidusax, en su tormenta más allá del espacio y el tiempo, todavía espera su vuelta. Las razones de que Maliketh resida en Farumazula podrían bien tener que ver con la sustitución de Placidusax por Marika, por ejemplo. Además, os recuerdo que en este juego la línea temporal nunca nos ha dejado claros los espacios de tiempo entre evento y evento, y sabiendo que Placidusax fue el señor del Elden antes de la creación del Arbolaurio, y la creación de este mismo llevó a la guerra contra los gigantes, el tema de este dios es un tanto difuso. La verdad, no me voy a extender mucho más con este dios, porque si todavía no tenemos claro qué pasó con él, ni quién lo expulsó, ni por qué a Placidusax le faltan varias cabezas, aunque se las podría haber arrancado Maliketh antes de establecerse en Farumazula, vamos a dejar el tema ya para otro vídeo y espero que nos resuelvan algo en un DLC, aunque no lo tengo claro del todo. La luna oscura, luna normal o como queráis llamarla. Vamos a dejar claro que en ningún momento del juego se dice que la luna que veneraban los astrólogos, los Caria o Rani, sea distinta a la luna oscura de Noxtella, pues este podría ser el mismo dios con dos nombres. Al igual que la madre informe se llamaba también Estrella Sangrienta. Sí, se me ha olvidado mencionarlo antes. La luna, que también nos recordará a la presencia lunar, es un dios que si bien no se nos dice tampoco en ningún momento que tenga intenciones propias, sabemos que mediante la quest de Rani es capaz de llevarse a la gran voluntad y su influencia por, al menos, mil años de las tierras intermedias. De este dios exterior sabemos que, además de tener forma de luna, guía también el destino de la familia Caria. Se dice que son las estrellas que lo hacen, pero sabiendo que fue lo que hizo poderosa Renala y además es fuente de poder de las hechicerías de esta familia, podemos tener claro que es la presencia lunar, digo, la luna, quien maneja su destino. Ah, y un par de curiosidades sobre este dios exterior. En una parece que Rani, al final de su quest, en el final del juego, está transformando la luna en un portal de teletransporte, cosa que me parece la mar de curiosa. Y otra de ellas es que el aspecto real de este dios exterior es este, y de aquí no me sacáis. El dios exterior, que solo es nombrado en un escudo, pero su lore podría ir mucho más allá. Que, no obstante, se dice que los pájaros gemelos son un enviado de un dios exterior. Lo que nos estaría diciendo, claramente, que el dios exterior que quería crear a los pájaros de la muerte envió a esta especie de fénix de dos cabezas, o dos fénix que eran gemelos, quién sabe, para que crease a las criaturas con alas más odiosas de toda la saga. El lore que rodea a los pájaros de la muerte es el de los rituales que se hacían en la era previa al arbolabrio. En la era donde las almas no retornaban al gigante dorado para darle poder, sino que, mediante los rituales de la llama fantasma, hacían que el alma de quien moría descansase en paz. Estos rituales, por ejemplo, estaban supervisados por los propios pájaros de la muerte, y las aves del ritual fúnebre son las que, con su punzadora mortal, meneaban las cenizas de quienes habían muerto y habían pasado por ese ritual. También tenían sus propios sacerdotes, que son los que, con la llama fantasma, como yo os decía, hacían descansar al alma de quien había fallecido. Y tampoco tenemos mucha más información, así que vamos a pasar ya al siguiente dios. El dios de la putrefacción. Este dios fue sellado por un personaje que, además de misterioso, también sé que os encanta. El espadachín ciego vestido de azul. El maestro de Malenia. El personaje que seguramente salió del concepto del maestro de Tomoe en Sekiro. Lo que se nos cuenta de este dios es que ahora yace sellado bajo el lago de la putrefacción, en el mausoleo al que nosotros mismos podemos ir durante el juego. Podremos ver incluso como varios ancestros de la podredumbre todavía le adoran. Este dios, antaño venerado, consiguió una heredera todavía no sabemos si de manera involuntaria o deliberada. Malenia, quien sabemos nació con la maldición de la putrefacción roja a causa de la endogamia, terminó siendo venerada por antiguos seguidores del dios de la putrefacción, como Malenia no hubiese nacido con la putrefacción roja como una enfermedad que le iba corrompiendo, Miquela no hubiese creado el oro inmaculado para evitar la interferencia de dioses exteriores en los seres de las tierras intermedias. Ergo, es probable que una vez imbuidos en la llama frenética, nunca hubiésemos podido librarnos de ella. Que tampoco es que fuera fácil adivinar que tenías que ir al trono de Placidusax en Farumazula para poder hacerlo, pero bueno. El dios caído de los gigantes es un dios que, por lo que tenemos entendido, todavía vive en forma de ojo. Era el dios de los gigantes de fuego y si no estáis familiarizados con la historia de los gigantes, estos fueron exterminados por la gran voluntad a manos de Marika y Godfrey. Esto se debe a que los gigantes eran dueños del fuego y éste podía quemar el árbol abrio. Marika, como castigo, dejó al último gigante de fuego condenado a proteger y vigilar la forja por toda la eternidad. Cuando alcanzamos la segunda fase de este boss, por cierto, que es quien guarda la forja, podremos observar como el rostro que tiene en su cuerpo se despierta y abre un ojo que tiene una disposición de subpupilas muy similar, por cierto, a la posición de la bruja de Ixalith y sus hijas. En cuanto a este dios, no sabemos si realmente acabaron con él y, a modo de rasgo genético, todos los gigantes tenían en su estómago este rostro con un ojo extra. Pensad que los troles que traicionaron a los gigantes en la guerra tienen claramente un agujero donde estaría este rostro. No obstante, lo que sí sabemos es que era el dios del fuego y que a la gran voluntad no le hacía demasiada gracia. Menuda sorpresa. ¿Podrían despertar todos los gigantes de un modo u otro a su dios exterior abriendo el ojo del rostro? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que con esto estaría el repaso a los dioses exteriores de Elden Ring, un batiburrillo de seres cósmicos con muy mal genio que nos amenizarán las sesiones de lore sobre el juego. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!